... Nosotros vinimos en el marco de, un poco con el Ministerio de la Industria de la Nación, en el stand del Ministerio de la Industria de la Nación, fomentando un poco lo que es el triple lavado y lavado a presión. ¿Por qué? Porque basados en el trabajo que hicimos junto con el Ministerio, apoyando la salida de la nueva ley nacional de envases, quisimos mostrar y empezar a fomentar el lavado de envases y cómo se lavan los envases, básicamente, porque es una exigencia de la ley y los productores, muchos productores no saben muy bien cómo se lleva adelante, cuál es el procedimiento. Entonces, bueno, hacemos unas muestras con una pulverizadora que está estática, pero con el funcionamiento de cómo se hace el lavado, el triple lavado y el lavado a presión. Y también aprovechamos el momento para hablar de uso responsable de productos fitosanitarios, mostrando cómo se usa un equipo de operación personal, cómo se lee una etiqueta y cuestiones específicas de uso responsable de productos. Tenemos un programa de capacitación bastante extenso, donde hacemos 472 jornadas de capacitación y llegamos a más de 27.000 personas. Y la verdad que nosotros vemos que hay una necesidad y el productor nos busca mucho como Cazafe para que lo capacitemos en el uso responsable de productos fitosanitarios. Y dentro de ellos está el lavado de los envases. Y cuando vos empezás a hablar con ellos, sí, yo lo hago, pero uso líquido del tanque, sí, lo hago, pero lo hago. Entonces encontrás situaciones donde se hace bien y situaciones donde se hace mal. Entonces, nada, el productor tiene una voluntad, estamos dando una voluntad muy fuerte de conocer cómo se hacen bien las cosas. Nosotros estamos confiados que las buenas prácticas son la forma de poder llevar alimentos inocuos para la sociedad y que a su vez los trabajadores no tengan afectaciones a su salud y que el ambiente no se vea afectado justamente por las aplicaciones. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a fomentarlas.